Durante esta mañana estuvimos verificando una situación que desde hace algún tiempo ha dado que hablar entre peatones y automovilistas. Nos referimos al cruce peatonal ubicado frente a la Universidad de la Frontera y la Plaza Púnster. Esto ya que según opinión de conductores, está de más, ya que a solo metros de este se encuentra un semáforo. Hablamos con choferes de la locomoción colectiva, los que nos mencionaron los riesgos a los que se exponen los peatones en este cruce. Está de más el paso peatonal acá porque una que con el sol se hace una sombra acá por los árboles y no se alcanza a ver bien el individual, incluso cuando se estaciona uno, piensan que están dejando pasajeros, pero no piensan algunos conductores que están dándole el paso peatonal, ya sea de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Tomando en cuenta que tenemos a pocos metros del cruce el semáforo, ¿será más recomendable eliminar el cruce peatonal? Sí, sí, sería lo factible. Sí, mejor. ¿Considera que está de más o está bien ese cruce peatonal a mitad de cuadra? Yo pienso que está mal un cabo ese cruce. ¿Qué sería lo más recomendable en este caso? Porque el semáforo que manda aquí tendría que hacer un paso acá. O sea, ¿habría que eliminarlo? Yo pienso que sí, porque es peligroso, porque si alguien para, viene el otro vehículo por el otro lado y no va a ir al peatón que va a cruzar, y ha pasado. Por otra parte, los transeúntes fuera de cámara nos comentaron que este tan mencionado cruce está mal ubicado y se debería trasladar frente a la entrada principal del parque Escuela Normal. Mientras nos encontrábamos realizando la nota, pudimos apreciar la falta de criterio de ciclistas, peatones y automovilistas en esta tan transitada Avenida O'Higgins. La pregunta es, ¿usted considera que ese cruce está bien hecho ahí o está mal ubicado? Yo no soy angolino, no tengo idea, ni me fijé en el cruce donde crucé, ni me fijé. ¿Pero usted considera que está bien instalado o habría que moverlo o eliminarlo de ahí? Porque si no lo ubico, ¿cómo voy a dar una opinión? No puedo. ¿Tomando en cuenta que tiene a media cuadra el semáforo? No, no tengo idea. Cabe mencionar que este cruce no se encuentra bien demarcado y señalizado como si lo están otros en nuestra ciudad. Hacemos el llamado de las autoridades para que puedan evaluar este lugar, para así no tener que lamentar algún accidente. Gracias por ver el video.